Para Cali, Cali, Para Cali, Para Cali Para Cali, Para Cali, Para Cali, Para Cali Es conocida en todo el mundo por su cultura salsera Su cursal del cielo, esa es la tierra caleña Con su gente amable, alegre y rumbera Y si hablamos de mujeres, de Cali son las más bellas Para Cali, Cali, Para Cali, Para Cali Para Cali, Cali, Para Cali, Para Cali De dulce sabor a caña, de gente llena de amor Para Cali, Cali, Viva Cali, Pachanguero, salsero de corazón Para Cali, Cali, Hermosa como las flores son las mujeres caleñas Para Cali, Cali, Como Cali no hay tos Oiga mi rebea Para Cali, Cali, Voy a darme un borondo por la calle del sabor Para Cali, Cali, Ya está la tía Mariela tirando paso ¡Navega! Cali, 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 Es Cali Lo demás es Loma, Caballero Cali, Cali, Es Cali Y desde mi turín, Turán, van llegando a descargar los soneros Cali, Es Cali, Para Cali con sabor del pacífico vengo yo Y esta rumba se encendió Cali, Es Cali, Como Es Desde mi bello puerto del mar, representando Jarolsa Cali, Es Cali, Fuimos los que estamos, estamos los que somos Yo hoy canto con mis hermanos Cali, Es Cali, Ayoy, Ayoy, Cali Bella, mi San presenti a ti Cali, Es Cali, Yo traigo el corte de marea pa' que usted lo vea como suena rico así Cali, Es Cali, Y esta reunión mi hermano se tiene que repetir Cali, Es Cali, Vengo con mi negrura, no traigo salsa y sabrosura Cali, Es Cali, Y yo le canto a mi Cali, venga lo goza pa' que entienda usted Cali, Es Cali, Un horror que me hacen estos maestros que han venido conmigo a navegar Cali, Es Cali, Al son de mi pacífico vienen echando candela Cali, Es Cali, Y cuando se prende la fiesta Cali, Es Cali, Y con esta sabrosura que traemos sacala a la pista a bailar Cali, Es Cali, Solo tienes que sentir Solo déjate llevar Cali, Es Cali, Que rico mueve la cintura La negra, la rubia, la colora Cali, Es Cali, Y no lo pare, no lo pare, no Repica, ponga y timbal Cali, Es Cali Para Cali, Cali Para Cali, Cali, Para Cali Para Cali, Cali, Para Cali, Cali, Para Cali, Cali, Para Cali Es conocida en todo el mundo por su cultura salsera Su cursal del cielo, esa es la tierra caleña Con su gente amable, alegre y rumbera Y si hablamos de mujeres, de Cali son las más bellas Para Cali, Para Cali, Para Cali, Para Cali, Para Cali Para Cali, Cali, Para Cali, Para Cali, Para Cali De dulce sabor a caña, de gente llena de amor Viva Cali, pachanquero, salsero de corazón Hermosa como las flores, son las mujeres caleñas Como Cali no hay tos, oiga mire vea Para Cali, voy a darme un borondo por la calle del sabor Para Cali, ya está la tía Mariela tirando pasos Cali es Cali, Cali es Cali, lo demás es lo más caballero Cali es Cali, y desde mi turín, turán, van llegando a descargar los soneros Cali es Cali, para Cali con sabor del pacífico vengo yo Y esta rumba se encendió Cali es Cali, desde mi bello puerto del mar Representando a Harold Sá, ha sacado Fuimos los que estamos, estamos lo que somos Yo hoy canto con mis hermanos Cali es Cali Ay oí, ay oí Cali bella, mi santa es en ti Cali es Cali Yo traigo el corte de marea, pa' que usted lo vea Como suena rico así Cali es Cali Y esta reunión mi hermano, se tiene que repetir Atiéndeme Cali es Cali Vengo con mi negrura, no traigo salsa y sabrosura Cali es Cali Y yo le canto a mi Cali Venga lo goza pa' que entienda usted Cali es Cali Un horror que me hacen estos maestros que han venido conmigo a navegar Cali es Cali Al son de mi pacífico vienen echando candela Cali es Cali Y cuando se prende la fiesta Cali es Cali Nadie la puede parar Cali es Cali Y con esta sabrosura que traemos acá la pista a bailar Cali es Cali Solo tienes que sentir Solo déjate llevar Cali es Cali 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 es Cali Gracias.